La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poder... 800 reproductores de las 5 razas de carne se están vendiendo aquí en el litoral santafesino en este remate de estancias y cabañas a las lilas y vamos a conversar con gente de Estanar que siempre presentes comprando, adquiriendo esta genética centenaria, ¿no es así Jorge? Sí, la verdad que hemos encontrado una muy buena torada este año en toda la raza y puntualmente en la Jerez porque nosotros necesitamos algunos toros realmente muy buenos, está reflejado en los precios que se han visto los S barra y hasta toros no S barra que llegaban a 30.000 pesos puros registrados, ¿no? ¿Qué te parece el precio, Jorge? Estábamos hablando que están cerrando ya los primeros cómputos y están indicando 21.500 pesos de promedio por todos los machos. Y la verdad que me parece que supera las expectativas de cualquier cabañero, de cualquier vendedor y comprador que uno por ahí pensaba algún valor menos, ¿no? La verdad que desde el principio hasta el final hubo puja, elección y no solo S barra se peleaban por toros que no eran S barra en el puro registrado y te pagaban muy buena plata la verdad que sorprendente, pero recalcable el estado de la torada, ¿no? Hablando del Jerezfor me pareció que estaba muy muy bueno, realmente desde el primer corral hasta el final te lo mostraban los mismos precios, no es que por ahí se caía o había algún relleno realmente el tamaño, la pigmentación, la conformación de los animales nos pareció que muy buena siempre tienen muy buen Jerezfor, pero este año me parece que estaban muy muy bien muy bien puestos realmente. Y bueno, y en la Jerezfor si bien veías buenas culatas y todo, no es que veías ese engrasamiento que se ve por ahí en algunos remates más chicos o en exposiciones que realmente pensás que largas un toro al campo y casi no puedes ni caminar me parece que estaban muy bien y en toda la raza estaba por ahí las índicas que decían como que podían tener algunos kilos menos realmente estaban con muy buen estado, muy bien presentadas y me parece que para largar al campo hacer lo que tiene que hacer el toro, ¿no? Nosotros buscamos un tipo de toro muy blando, que es el que encontramos acá de muy buena pigmentación, buen largo, buenos cuartos y en realidad es que tanto en Jerezfor en negro, bueno, está muy estabilizado lo importante es que ves un lote, mirás para allá, es todo parejo y lo que vale es eso, poder lograr en semejante cantidad de animales también que hay algo de cebuino también, pero hablar de 400 toros a 21 mil y pico de pesos o 22 mil es muy importante, pero lo que más me importa a mí que lo vengo viendo en ambas razas británicas, que es la que uno conoce bastante es lo parejo que están, te voy a decir, lo blando un tamaño ideal para nuestros campos, ¿no? Pero la realidad es que hemos venido haciendo un trabajo selectivo por eso que se ve esto, porque no es solamente un remate acá que estás viendo vas a ver en Las Lilas, lo vas a ver en La Leonor, lo vas a ver en El Pastor y es todo lo mismo, es todo lo mismo, se podrá elegir un toro acá un poquito más alto de acuerdo al monte, se llevará a Las Lilas otro tipo de hacienda un poquito más chica o para todos los lugares es impresionante venir y ver los autos que entran nomás acá Entró el toro ese, bueno mi primo me dijo hay tanta plata hoy nosotros como que vamos haciendo una alcancía para el remate de San Justo o el de Las Lilas y me dijo, mirá, hay tanta plata así que iba a alcanzar para uno o dos toros bueno, alcanzó para uno bueno y uno más o menos ¿Qué atributos le viste a ese toro bueno? No, primero bueno, la genética, un toro impresionante no sé si tenés imágenes, un toro branco, un negro realmente de los que vemos en las revistas impactante, cuando entró creo que hubo toda una exclamación de la gente un guu y bueno, lo peleamos con otro cabañero con otro muchacho que me dijo que tenía el hermano del que compré yo que se llama Carlos V del que compré un torazo que me viene muy bien para sacar buenos terneros o sea, trato siempre, por ahí prefiero llevarme un muy buen toro y por ahí no dos o tres más o menos entonces trato de siempre ir mejorando lo que tengo en el campo y te puedo asegurar que estoy orgulloso de lo que hacemos de lo que hace Luis, mi primo, y Maco, y Roberto y toda la gente que trabaja en el campo, que son varios y hemos vendido en su momento terneros en San Justo y ante el aplauso de toda la gente entonces ahí te das cuenta cuando estás haciendo bien las cosas lo que estamos haciendo en el campo, que es Brafor y Brangu estamos realmente orgullosos del trabajo que estamos realizando que yo lo toco muy de a poquito pero cada vez que voy al campo y puedo ver lo que está haciendo mi primo yo me siento muy feliz y esto es un poco también apostar por ellos porque yo creo que hoy hay alegría en la casa y en Cacique con la llegada de este toro y mi primo estaba feliz yo me doy cuenta cuando ellos se ponen contentos porque mi primo me mira y se agarra la cabeza como para que yo afloje y le metí suela y lo terminé comprando Yo no sé si hay otro remate que tenga cinco razas cinco razas de ambos sexos y vos lo has visto de una excelencia genética de un nivel de presentación un nivel de trabajo todos los animales anotados pasaron por la pista un remate que se abre por la gente viene gente de todos lados y se reparte mucho hay más de 120 compradores muy repartidos el promedio es muy bueno y supera lo que nosotros esperábamos pero está logrado porque la gente vino es decir, la mitad de la gente que compró vuelve a comprar seña que le ha dado buen resultado lo que han llevado y vinieron y lo que vinieron lo que vieron les gustó y fíjate que dato el promedio se repite entonces nosotros hacemos alternancia de razas y el promedio se va repitiendo en todos los peines es decir la raza Hereford por ejemplo empezó vendiendo a este precio y terminó vendiendo el último corral al mismo precio así que hubo una poca fluctuación y los precios destacados había acá un par de toros de pedigres de cada raza y no fueron descabellados los abrimos de hecho en 20, 25 mil pesos y no sé creo que el que más hizo hizo 40, 40 y algo porque vinieron a comprar gente para repasar sus planteles y bien generoso por este pensional que ha trabajado las mil maravillas como lo hacen todos los días hoy que estamos lo vienen en el público entonces todos los días está en la base por nuestra parte te felicitamos porque realmente nos gusta disfrutar de un buen martillero bueno muchas gracias este y gracias a ustedes yo rescato mucho que vengan a los remates este por ahí en algunos medios salen los remates adornados y este a mí esto me parece bien ustedes ponen la cámara ponen el micrófono esto de verdad y 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